¡Vamos! 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 Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul que un día cobicó Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador ¿Se imaginaste tener que definir en el último partido y dar la victoria? ¿Saben este, yo tenía a tu papá con los narines de puta? ¡Cuidado! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale! ¡Se han salvado! ¡Les canto! ¡Lo quiero, me lo voy a armar! ¡Feliz, un gran esfuerzo de los muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Fuera los que nos han vuelto! ¡Un gran esfuerzo! ¡La periode de la alegría de la misma por todas las primitarias! ¡Gracias! ¡Gracias! Es la hora mezclada que nos quiera hacer para ir a la Edad de la noche ¡Vamos!